Hola, hola. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Geek & Chic a través de todas las pantallas y de todos los audios de Tu Zona X. Bienvenidos a un nuevo programa. Estoy con mi amiga, la Isabel, más conocida como Ultra Pop. Quiero que nos hables más de tu cuenta. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué es de tu vida? ¿Y de qué se trata? Arrobaultrapop.cl Hola, Angélica. Gracias por la invitación. Es un día súper importante. Post Game of Thrones, me imagino. Bueno, yo soy Isabel, soy diseñadora gráfica, igual que tú. Sí. Y bueno, la cuenta arrobaultrapop.cl nace a partir de como mis ganas de compartir mi visión de algunas cosas en torno a la cultura pop. Y eso implica desde comentar serie hasta yo misma hacer mis propios diseños de polera, postales, qué sé yo, lo que vaya saliendo de la creatividad. ¿Tu página web está activa? Está activa. ¿Está funcionando? Sí, no tiene tanto contenido, pero tiene cosillas. Ultrapop.cl, ahí van a encontrar diseños súper entretenidos de poleras, de bolsitas, de todo. Sí, mira, justo ahora estoy, o sea, no quiero, no vengo a vender, vengo a regalar, pero estoy con una promoción de muchas poleras 9.900, así que... Oh, es tan barata. Yo tengo una... Tienen varias. Tienen un buen esto. Tengo dos. Tengo dos bacanes, la de Star Wars y la de... La del profesor. Y la del profesor. De la casa de papel. La casa de papel. Sí. Bueno, lo entretenido de la cuenta y que es lo que está pasando mucho también con varias tiendas que han aparecido a través de Instagram. Esa es la página para que la vean, ahí está. Pueden ver en este mismo instante la página de la Ultrapop. Lo que me gusta y que te diferencia del resto de las tiendas que hacen diseños también mentor y bien ñoñas de series de televisión y de cine, de dibujos animados, es que tú reinventas y rediseñas tus propias poleras. O sea, no es que ustedes vayan a encontrar la foto del profesor o la frase, sino que toma el diseño, lo dibuja, lo cambia, creaciones nuevas. Por ejemplo, si haces clic en cualquiera de estas que estamos viendo acá, hay una reinterpretación del personaje. Sí. Es que mira, bueno, la gracia de esto es que, bueno, tú, no sé, vay al Portal Lion y encontrá ahí la polera media fea sin ofender. Pero no hay como para el gusto de una igual. No sé, por ejemplo, pensando en ti como grupo objetivo, yo misma, yo me posiciono como en el lugar de querer la polera, ¿cachai? Así que pienso siempre como en lo que me podría gustar a mí y eso lo bajo como por si a la gente le gusta. Y le ha gustado. Ha funcionado. Tampoco no es, mira, no es que sea como 100% negocio. Es también una cosa como de... Es más por amor al arte. Más o menos. Igual hay un... Es como aprovechando tu... Aprovechando tu gusto de hacerte algo para ti que te guste. Aprovechar como la instancia de poder compartirlo con más personas. Claro. Sí, es como también generar como una red. Porque al final igual vas conociendo gente que no solo le gustan los diseños, pero también está interesada como en ver o cubrir las series como la forma en que ellos también la interpretan. Sí. Porque, por ejemplo, la de Aria, no sé, igual encuentro bacán estas poleras como a un color y que tiene la foto como bajada a internet. Pero esta tiene un poquito más, creo yo. Me gusta. ¿Y cuál es tu último diseño? El último que hice fue el de Luis Miguel. Ah, Luis Miguel. Con la portada de Aries. Ah, ya. Súper bueno. Pero no está en el sitio, pero bueno. Bueno, también pueden seguir a esta generadora de contenido pop a través de Instagram, arrobaultrapop.cl. También pueden hacer sus encargos, me imagino, a las personas. Si es que ven algo que les interesa. Sí. Quizás cambiar colores. Se pueden hacer algunas variantes, pero justo ahora estoy sin taller. Ah. Por una... ¿Justo ahora? Sí, es que tuvo una incidencia media compleja en el año, pero más adelante van a haber muchas. Pero se vienen nuevos diseños. Sí. Ya, bacán. Bueno, este programa se trata de compartir, de conversar. Todas las semanas tenemos una conversatoria diferente. Hoy día queremos darle y rendirle honor al pop, algo que nos gusta mucho. Algunos regañadientes como que aceptan un poco el pop y otros no, porque es muy popular y no sé qué pasa. ¿Y pop como concepto? Como concepto y como todo. Como música, como contenido televisivo, como contenido séptimo arte, como arte mismo. Hay mucha gente que le carga lo que es el pop y no lo consideran parte de algo que sea... Relevante en su vida, quizás. Relevante, ¿no? Y que sea un aporte, de alguna forma. Porque de alguna... Igual, no sé. Nacen distintas... Distintas como... Distintas... Distintos conceptos de lo que significa, más que nada. Porque para ti, ¿qué es el pop? ¿Qué complacer? ¿Qué es el pop? Digámenlo filosófico. Filosófico. Filosofía. Filosofía pura y dura. Mira, para que sea... Para que algo sea pop, tiene que tener un alcance más o menos importante, creo yo. Eso, yo creo que el pop lo define la cantidad a la que se llega o a la que se quiere llegar, puede ser. Sí. De un objeto, libro... No sé... Que se hace popular, en el fondo. Claro. Algo que se vuelve popular. Se se populariza. Claro. Qué difícil. Me hiciste una pregunta muy compleja. Nunca lo había planteado. Ser o no ser. La gallina o la del huevo. No, pero igual es... Porque el pop viene de lo popular. Pero tú también puedes llevar cosas a lo pop. Claro. Que es como lo que hizo Warhol, un poco como en el arte... Pero es que, claro, como que... Sacó de contexto algunas cosas y lo popularizó. O más que nada, como que tomó cosas populares y lo llevó a un contexto donde se supone que era todo el mundo snob y más culto. Claro. De alguna forma. No, no, pero yo pensaba, por ejemplo, en personajes que quizás son más como relacionados a, no sé, escritores, los serigrafiaba y en el fondo los convertía al pop. Claro, por lo masificabas. En el fondo, popularizar a alguien, un personaje, una frase, algo que se supone que es muy de nicho, de gente más culta, no sé. Se supone que se supone que es como de elite. Solo algunos tienen el privilegio de tener algún contenido importante, relevante o de... O de... o de... o... o que sea... No sé, que preserve alguna información. Esta cuestión estaba antes destinada a un grupito y aquí alguien lo sacó y lo popularizó y ya se fue. Ahora es súper difícil que algo no sea popular en esta época donde existen las redes sociales. Claro. O sea, ahora cualquier cosa es pop y me parece que es de una manera casi agresiva la forma en que se popularizan las cosas. O sea... De un día para otro algo puede ser increíblemente popular o bajarse del podio del populismo y destruirse, pero con las redes sociales es cuático. Sí. Es cuático. O sea, es que me... bueno, como el último ejemplo que me pasó fue con una niña, la cantante, la Billie H. ¿Se llama? Sí. Ya, ella... yo no la ubicaba para nada. O sea, como no la había escuchado nunca, pero había leído tantos comentarios como en los medios. Ya. De que su disco era bueno, qué sé yo. Que al final, cuando la escucha, yo la... creo que la vi en Coachella cuando se presentó. Ya. Porque no la ubicaba y quería verla porque era tanta la... la expectativa o qué sé yo. La había visto comentando... o sea, le había visto comentarios... La conocías de oídas. De leídas, siquiera. De oídas y leídas. O sea, ni siquiera la había escuchado. La cachada de Luke y también me llamaba la atención. Entonces, ¿dónde venía lo musical? Pensaba yo. Porque por el Luke es como... no sabes qué puede cantar. Algo que pasó con Paloma Mami también. También. Paloma Mami también se popularizó así como de un día para otro. La chica sacó un tema musical. Alguien lo escuchó. Maluma lo puso en sus historias y ¡boom! Explosión máxima y ahora es con todo. Y me cae súper bien Paloma Mami. Así que... Y tiene cuatro canciones. Y tiene cuatro canciones. Cuatro canciones. Y estuvo ya en Lollapalooza. Repletó el escenario. La gente no podía entrar. Todo el mundo quería una entrevista con ella. Ha salido en distintos medios, en canales de YouTube. Creo que tiene hasta... No sé, yo sigo al Setangana, que es un trapero. Español. Sí. Y creo que hasta con él tiene un... O sea, la vi en una historia de él un día. Y fue como... ¿Qué Paloma Mami? No puedo creer. Va a llegar a o lejos esta chica. Es súper... Y con cuatro... Esperen, no es mala. Sí, es súper buena. No... Es que es un fenómeno. ¿Es un fenómeno? Sí, no es un hater. No pasa nada. No, pero es que... ¿Por qué? Lo que pasa es que ahora, hoy en día, como estamos hablando, los medios y las redes sociales están tomando un valor súper importante en popularizar cosas, en hacerlas famosas, en hacer... No sé, y lo mismo pasa con algunas influencers, pasa con gente en Instagram que mencionan un producto y se quedan en stock en las tiendas, no sé. Como a mí. Me acuerdo de la Min Rebollevo, que ella tiene una cuenta de alimentación saludable. Ella tiene dos hijos que son celíacos, que tienen, no sé, alergias alimentarias. Entonces empezó a cocinar para sus hijos y eso lo empezó a compartir, empezó a crecer. Ya tiene dos libros la mujer, pero ella en sus historias mencionaba de que compraba el pan del jumbo, o de no sé qué cuestión, y tú después ibas y es porque te llamó a la tienda, ya, yo quiero el pan. Y estaba quebrado, no, no, estaba agotado. Agotadísimo. Quebró stock, así de simple. Así como cuática, cuática el poder que tienen los medios porque ahora ya está todo en la palestra, ahora el que quiere saber algo simplemente lo ve, lo publica y estamos. No es como nuestra época. No. De los VHS... Hablemos de un par de... Mira, ahí estás tú en la foto modelando. Ay, mi cabello, qué lindo estaba. Qué lindo estaba. Bueno, igual ahora está lindo, pero... Sí, pero ahí estaba como... Estaba como mi charco. Rosado... Claro. Fuxia moradora, estoy morada solamente. Sí. Ya, bueno, no importa. En algún momento volveré a la vida. Ahora, lo interesante como de estos fenómenos es que también son súper transversales porque no solamente tú encuentras como estos comentarios, no sé, de, por ejemplo, banda. Sí. Me pasa a mí que lo veo. En el caso de esta chica que te comentaba, lo vi en tanto en revistas súper de corte como muy masivo, no sé, Rolling Stone, hasta, no sé, una página española que se llama y en ese pop.com, que es como de indie, pero ya también meten contenidos muy populares, no sé, Madonna, Maluma. Entonces ya como que da lo mismo, a cualquier persona ahora le puede gustar reggaetón. ¿Hagamos un paréntesis? Maluma de reggaetón. Maluma, Maluma y Madonna. Ana, ¿qué piensas de eso? ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Qué te pareció? Yo no soy muy fan de reggaetón, hablemos de reggaetón ya, no hablemos de pop, hablemos de... No, pero ¿qué te pareció esa combinación, Maluma? Porque era impensado. No lo viste venir, yo creo que es tu edad. Es mi edad, sí, puede ser. Puede ser que las personas que estamos sobre la tercera década de nuestras vidas, consideremos que esto es como... ¿Qué pasó? No, para nada. Yo lo veía venir o no sé. Pero, a ver, ¿a quién mezclarías todo en este minuto? ¿A quién harías participar en un colaborativo? Mira, no, yo creo que tengo un tema ahí. Porque ya vimos, pero que sea del... De esa onda. Maluma, Madonna. Es que yo, por ejemplo, yo hubiese sido Madonna, hubiese elegido a J Balvin, no a Maluma. Maluma a mí no me gusta mucho. Pero es que capaz que... Es mí no. Capaz que la Madonna no hay... Cache, ¿quiénes son estos locos? Diga, ya, sí. ¿Cuál está famoso? ¿Cuál está guapito? ¿Cuál puede ser más...? Más cachaito. Porque Madonna es una inteligente. La loca a quien está en la punta del iceberg, ella lo llama y lo invita a hacer una colaboración. Sí. Lo hizo con... No sé. Con Justin Timberlake. Con Justin Timberlake. Bueno, el Hard Candy se lo produjo el Timberlake. Cuando estaba muy top... ¡Ay, Timberlake! Me carga Timberlake. Pero en su momento... Sí, me lo meto. Era... Todo sonaba igual a Timberlake. Todos sonaban iguales. Y ella lo tomó y le produjo el disco y... Mal. Timberlake hizo sonar a cualquiera, lo hacía sonar igual. Tenía hasta un tema con The Hives. Y eso ya es terrible. Y todos sonaban igual. Y todos sonaban igual. Así como... No. Bueno, pero también tiene un... Bueno... Lo cual no significa que el tipo sea malo. Simplemente significa que el tipo como que está uniformando a todos los... A todas las áreas, a todos los géneros musicales. Pero ya Timbaland... Sí. Está de capa caída, ¿no? Solo le produce disco a Justin Timberlake. Es muy 2000, Timbaland. Sí. Es muy 2000. Ya no... Ya pasó. Pasó. Ya So Black Season, no sé. Ya no va. ¿Pero qué no irías tú en una mezcla pop? Musical. Musical. ¿Quién? Yo al tiro metería... No sé, a... A la misma Paloma Mami con... ¿Con alguien no reggaetonero, por ejemplo? Con alguien no reggaetonero, pero podría ser así como... ¿Como Miley Cyrus o algo así? No, no es tan top. Sí, no, pero tendría... La Cardi B o algo así. No me gusta Cardi B. Yo la haría así como con Blackpink, así con coreanas al tiro. Ah, ya. Así una mezcla... Pero es que las dos son muy exóticas. Como... Va a campo. Es que es muy exótica. Paloma Mami es súper chilena. Pero para el mercado internacional sí es exótica. Por eso, ¿por qué es más exótico que un coreano con una chilena? Con una chilena. Yo haría una mezcla así. Porque lo hicieron los chicos de BTS con la... Con el Hailey y lo hicieron con esta... Que se me olvidó el nombre. Una loca que canta como hip hop. No es Cardi B, ¿no? No, no es Cardi B. Es que yo... Lo siento, lo siento fanáticas de esa mujer. O las de BTS que deben saber exactamente quién es. Pero... Se me olvidó, claramente. Pero es una que salía Lady Marmalade. O no, nada que ver. Que yo me acuerdo de aquellos tiempos, chiquillos. Qué antiguo. La gente que te está escuchando no sabe eso. ¿Qué es eso? De hecho, mi seudónimo en mi Instagram... No geek and chick. Brita Angélica. Es Brita Angélica. Y muchos me dicen, es por Britney Spears. Y yo... Ay, pero ¿qué les pasa? Es como, amigos, no. No me cae mal Britney Spears, pero es por el Britpop. Y de hecho, con la ISA nos conocemos por eso mismo. De hecho, el mundo del Britpop, que para aquellos que no conocen y que ya lo consideran un clásico, que sería Blur, Pulp, Sweat, Supergrass... Ayúdame. Ah, perdón. ¿Nombraste a Pulp? Sí. Perdón, ¿y qué tal? Nombré a Blur. Que es como para mí, no sé, Elástica, Sweat. También, ya lo nombré. Oye, a propósito, paréntesis, este año ahora voy a ver a Sweat, a Jarvis. Oh, qué bacán. En mi paréntesis entre J Balvin y... Sí, a mí no me gusta J Balvin, así como... Y J Balvin está como cancelado por todo el mundo. Las amigas lo cancelaron por imbécil. No, 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 cancelado. No, 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 no. Es que es lo que es nomás. No es un filósofo. Es un imbécil. No es un filósofo. Nicki Minaj. No, pero no estamos hablando... Nicki Minaj, ahí está. Gracias a Fakir, nuestra voz en off. Carolina Pinto. ¿Ah? Carolina Pinto Miranda. ¿Sopló? Carolina Pinto, muchas gracias por iluminar mi mente, porque... Bueno, soy pésima para los nombres, pero mal, así, mal, mal, mal. Ay, esto es terrible. No, cancelado, ¿por qué? No por su música, no por su lírica, no por su poema, rietonero. No tengo idea, no es por eso, sino porque él está apoyando y va a hacer una colaboración con este golpeador que se llama Chris... Puta, se va... Ay, gracias Carolina Pinto. Muchas gracias por la acotación. Por la acotación. No, pero es que... Y está apoyando a este tipo que es un golpeador y se supone que él apoya a las mujeres, se pinta los labios rojos, tiene una postura donde está siendo transversal, está tratando de romper con esta diferencia de géneros y está apoyando a un tipo que públicamente ha sido un golpeador de mujeres. Chris Brown. Chris Brown. Pero, o sea, yo pienso, por ejemplo, no, si puede, puede, obviamente el tipo caer en contradicciones y un ser humano, al final, no lo estoy justificando. No, sí, pero igual es un tema. Pero creo que, creo que también esta inmediatez de los medios y que, no sé, veamos el Instagram de estos mismos artistas, hace que creamos que son nuestros amigos y como que en ellos vemos como casi que filósofos. Yo lo veo al tipo como un cantante de reggaetón. El reggaetón no es feminista, algunos. Sí, puede serlo. Puede serlo, la Ivy Queen, no sé. No, pero más allá de eso, porque es como más allá de las letras. Pero también ellos lo hacen de pose, el pintarse la uña. O sea, J Balvin es un poseer. Sí, y mucha gente muy posera, no saben nada y se llenan la boca hablando de un montón de temas. Entonces, más cancelado, po. Pero bueno, eso da obviamente la libertad en la decisión de cada persona. Yo mi postura con los temas del reggaetón, de los que son como el tema en sí, las canciones, lo que dice. Aquí el punto va más allá de si es que el tipo dice azota, la pega, le da lo mismo. Como que me parece terrible. Da lo mismo que a alguien le guste si es feminista. Porque obviamente, si es que a una mina le gusta que le peguen, que la azoten, si es bajo el aura y bajo el tema principal que es el consentimiento, bien. Si es que no, si es que le vaya a pegar y la vaya a azotar y no te dieron el consentimiento, maricón, ándate a la mierda. Chris Brown, ándate a la mierda. Ahora, no sé, la gente canceló igual a Justin Bieber. Otro huevonco. Pero lo canceló. Ah, perdón. Otro imbécil, pop, pero imbécil. ¿Pero la gente canceló de la misma manera a Justin Bieber? Muchas personas sí. Es que Justin Bieber ya está siendo como cancelado hace mucho rato. Porque está como en baja también. Yo creo que la gente subió mucho a J Balvin. Porque ha ido, es que bueno, es otro problema. Pero es que ahí es parte de otro tema de que... A eso voy. Ahora hay otro tema de que tenemos que ver quién es eso. ¿Por qué alguien la gente tiene ídolos? Así como... Es que ese es el rollo. ¿Cómo ponen a alguien idolatrado? Si en verdad es un ser humano simple y común y mortal y comete errores, como tú dices. Pero hay gente que comete errores graves. Y esas personas que cometen errores graves, así como un ser normal, común y corriente, como tú, como yo, como cualquiera, tiene que pagar alguna consecuencia referente a esto. O rectificar. O rectificar, tiene que hacerlo igual. Y lo mismo le pasa a este tipo de personas. Ahora, vámonos al mundo popular. Bueno, no sé si no hemos redondeado lo que hemos estado hablando. Porque claramente estamos hablando muchas cosas. Se nos han metido paréntesis, muchos entre medio. Pero mezclas increíbles del pop, más allá de lo que va en la música. Y yo les mencionaba de que con la Isa nos conocimos por lo que era el pop en nuestros tiempos. Que en nuestros tiempos no existían las redes sociales de manera masiva. Onde el photolog era lo más parecido a Instagram en aquel entonces. Yo lo que recuerdo, o sea, de hecho... ¿Pero tenías ahí photolog? Yo sí tenía photolog. Pero parece que nunca nos agregamos, ¿no? Sí. No, pero es que tú no nos juntábamos en esa época. O sea, nos conocimos por el mundo del pop. Porque como a mí me gustaba mucho el Britpop y a la Isa también. Íbamos en el mismo colegio y yo veía a la Isa un ser así como muy... Un ser. ¿Ah? Un ser. Un ser. Sí, porque es que yo era en un colegio donde había 4.000 alumnas. Entonces, ¿qué onda? Era un ser más. Pero se distinguía del resto porque tenía su mochila pegada al parche de palpo. Sí. Y... No, y mi look era así como... Sí, era muy... Chasquilla, extrema, melena. Era muy como un people video. Sí. Era muy video como un people. Y tú eras ahí como hip hopera, no sé. ¿Hip hopera? Pero si era escolar, ¿cómo eras hip hopera? No, no sé, pero no tenía ahí ese... No quería encajar en el mismo look. Yo no sé si quería encajar o no quería encajar. Simplemente no quería definirme por un estilo, por así decirlo. Como que quería mi estilo propio. Más que ser como definida, pero igual tenía como mis rasgos. Porque es que en el fondo, en general, yo siempre me he vestido con las cosas que me gustan de todos lados. Entonces, como que ya da lo mismo. Obviamente, había rasgos porque la moda nos marca igual mucho. La música nos marca mucho en cuanto a moda. Pero estaba la Isa ahí en el colegio, diferente, con su chasquilla, con su parche. Y yo tenía una caja que quería vender porque me cargaron los primeros cuatro discos del disco... Los discos de Palp. Me cargaron. Me compré la caja. En aquel entonces uno iba a comprar música más alternativa al Paseo Las Palmas. Estaba la Funtrax. Que vendían discos bacanes y también estaba la disquera Fusión, pero era más caro que la Funtrax. La Funtrax era más bacán. Y tú bajabas ahí a ese entrepiso que había y estaban todos los singles que costaban como 5.900. 5.900 costaban los singles. Y eran tan caros. Imagínense que un single costaba 5.900 pesos y el single traía la canción single, que es como la que estaba en las radios. Pero venía muchas veces con una, dos o tres, si es que tenía suerte, cuatro temas de solo lados B, que son las canciones alternativas. Además que no estaban en el disco oficial. Pero esas joyitas uno las atesoraba y las amaba porque, bueno, tres canciones o dos canciones. Y los artes súper lindos además. Bueno, ahí les salió los diseñadores. Bueno, yo seguí en la senda de juntar discos igual. Como que yo seguí coleccionando discos de Palp, por ejemplo. Ahí yo, ahí mi virtuopta está vivo. Sigue presente en el corazón. No, cassette, singles, todo. Vinilo. Y a mí es mi lado más... Más soa... Soa que quiere limpiar y quiere... Eliminar del top de su vida. Eliminar polvo. Amo con la vida. iTunes, amo con la vida. Estas cosas porque tengo mis discos, escucho la música. Pero bueno, odio, odio estas colecciones con todos los CDs que tenía. Que aún los tengo. Pero tengo que limpiarlos y se acumula tanto el polvo por la mierda. Entonces como que no quiero coleccionar ninguna cara. Sí, yo ahora estoy en plan de no coleccionar cosas. Pero decidí que los vinilos... Claro. Lo hablé con mi analista, de hecho. Con tu analista. Así como para. Para de acumular cosas. No, pero le dije que me parecía una colección como que no ocupaba tanto espacio y son lindos, además. Claro. Y los escucho, además. No están ahí como arrumbados y es como que todos los días escucho vinilo. Entonces está súper bien. Es un bonito vicio. Sí, es bonito vicio. Los vinilos son muy bonitos. Pero como te digo, así como que en mi ser como que son hermosos, que bonita el arte, que bonitos los libritos que traen. Pero hueón, que ocupan espacio y se llenan de polvo. Y después se los limpian y no los querían limpiar con un paño porque se puede estropear si se mojan. Es como que... Sí, sí, un poco. Le ponen un dedo y ahí queda la huella. Y queda la marca. No, es terrible. No, cuando alguien te toma los discos y deja la huella. Entonces ahí conocí a Leisa, me acerqué para ofrecerle los discos y no me quiso comprar la caja. Porque era un poco cara. Se llamaba Master of the Universe. Sí, nunca la tuve. No me la quiso comprar porque yo la compré en Fantrax y me costó súper cara. Bueno, es que antes la música era muy cara. Ahora somos unos afortunados de estar... Ale Pinto dice, cerca a Leisa. Ale. Bacán. Saludos para el Ale. El Ale, también muy divertida la historia como conocí a Ale. ¿Sí? Sí. Él es vocalista de Jirafa ardiendo. Ah. ¿Lo escuchaste alguna vez? ¿En tu época? No sé. No sé. Escuché a Solar. Ah, ya. Escuché Canal Magdalena. Ah, ya. No me acuerdo de Jirafa... ¿Jirafa ardiendo? No. No. Eh, bueno. Muy buena banda. Se las recomiendo. Y después nos reencontramos porque ahí me rechazó la compra. Pero después nos encontramos nuevamente en la universidad y Leisa nuevamente ahí estaba. ¿Son chasquillas? No me acuerdo. No, siempre ahí he estado con chasquillas. De hecho, ahora está sin chasquillas. Pero nos encontramos después al final de los tiempos y empezamos así como más libres a hablar porque, no sé, a mí yo tenía una percepción tuya de que eras súper snob. Así como no me junto con alguien que no se vea del estilo. Soy muy snob. Que no se vea del estilo. Sí, yo era un poco sesgada. Es verdad. Los adolescentes lo son. Sí. Y como yo en mi mundo... Pero servía para identificarme de una manera que a lo mejor era errada, pero... Bueno, es parte de la adolescencia, del crecimiento, de la identificación, de la identidad de cada persona. Bueno, es parte del pop también. Sí. Es parte de hacerse popular. Sí. Y ahora que eres popular. Como en Velvet Goldmine, no sé. Claro. Como en la película. Y después, bueno, obviamente nos vamos conociendo a través de esa época y ahora estamos más conocidas porque nos unió esto de la cultura pop en sí, que es... Estrechamos lazos. Estrechamos lazos, sí. A través de televisión, series de televisión, bonito. Bueno, hay muchos que la Isa me ha recomendado y que es como que no me gustó el caballo. Al Boy Escortsman. No me gustó. Es un poco triste, pero se volvió una serie muy depresiva. Se volvió una serie depresiva. Pero ahora hay una nueva que se llama a propósito, Tucán Birdie, que es de dos pájaras. Dos tucanes. Sí, una es tucana y la otra es un pajarito que no sé qué raza es, pero voy como en el cuarto capítulo, pero es una historia de una chica así como de nuestra generación, puede ser, que le pasan vicisitudes en un mundo que está ambientado como en el de Boy Escortsman. Bueno, hablemos de un recorrido pop. ¿Qué es lo que veías tú en el colegio? ¿Qué era lo más popular y que ahora? ¿Por qué queremos hablar más que nada del mundo pop? De esta cultura pop. Porque muchos están como haciendo revivals de series antiguas. Friends, chicas pesadas, de películas. O sea, es como traer al presente cosas. Traer al presente cosas, como que están todos trayendo cosas. Es como que, loco, hey Arnold, es como... Sí, Nickelodeon es como que ahora... Nickelodeon está como... Como que los noventas están de moda. Puros reboots. ¿Qué está... Está de moda los lentes, no sé, como detalles en la ropa. ¿Qué veías tú? ¿Tú veías Salvado por la Campana? Sí, pero no... ¿Alguien recuerda eso? Ah, nos fuimos a esa época. Sí, pero no... ¿Eramos chicos? Mi primer beso. Yo quiero una polera de mi primer beso. ¿De Macauliculkin? Sí. ¿Esa película? De mi primer beso, sí. Me gustaba esa película donde Macauliculkin era malo. Ángel Malvado. Ángel Malvado. Ángel Malvado. Y quedó enano, así como... Siempre se va a hacer un hobbit. Por siempre. Salvado por la Campana era muy buena. Yo veía Salvado por la Campana. Después veía... Bueno, Alf. ¿Veías Alf? Sí, pero no tengo tanto... Y Sabrina, ahora que está de moda... No, Sabrina no. Era como que la dan en el cable. La bruja adolescente no la veía. No tenía cable. Pero la daban en el 13. ¿No la daban en el cable? Sí, la daban en el 13. No sé en qué estaba yo. ¿Cómo a las 4 de la tarde la daban? ¿Están jugando probablemente en la calle? No, no. Eso jamás. Ah. En Super Nintendo a lo mejor. Puede ser. Sí, esas cosas me gustan. Como las consolas. Bueno, ¿tuviste Super Nintendo? Atari. Sí, tuve Atari y Super Nintendo y después el 64. Y ahí me quedé. Ah, no. Wii después. Ya, pero entonces hablemos como de las más emblemáticas. Friends. Friends no la vi. ¿Te gusta? No. Invitar a la persona equivocada. Sí, me voy. Pero me gusta Seinfeld. Ya, Seinfeld. Maravilloso Seinfeld. Es que bueno, como les decía en la isla. Es que hay como un team Friends y un team Seinfeld, creo. No, Seinfeld era antiguo. ¿Amantiguo? Sí, es más antiguo. Gusto Larry David. No competían entre sí. El que sí podían... Es que tampoco competían. No, es que Friends era otra cosa. Es que no era única, creo. Y nunca la has visto. Nunca la he visto. La he tratado de ver, pero la he tratado de ver en periodos muy oscuros. De mi vida, ¿no? No puedo creer que alguien no ve a Friends, pero está bien, porque a mí no me gustan los Simpsons. Así que... Ah, no. Hablemos de los Simpsons, entonces. No, porque... Mira, los Simpsons... Bueno, es que los Simpsons sí, también son cultura pop, porque llevan cuántos años en nuestras vidas. Ahora que no me gustan en otro tema, pero igual he visto los capítulos. Pero es que hay una... Treinta años, probablemente. Hay como una... O veinticinco años. Hay una época dorada de los Simpsons, que son las temporadas como de la quinta a la séptima, octava. Ya. Que esos son los capítulos que hay que guardar en el cerebro, no olvidar, y el resto, basura. Creo yo. A mí me cae muy mal Homero Simpson. A mí me gusta Bart. Me cae muy mal. Es un... Bueno, me... Bueno, pero han acompañado en la vida y la cultura pop de muchas personas. También lo han hecho los Venegas. Por ejemplo... A las dos y media. En Chile. Los Venegas. Grande Pa. ¿Quién nos vio Grande Pa? Ah, no. Esa sí la vi. Grande Pa. Yo creo que eso estaba viendo cuando... Grande Pa. Grande Pa. Y si nos vamos a la venezolana, yo... ¿Quién nos vio las teleseries de Thalía? Todas. Marimar, María Mercedes, María la del Barrio. Oye, hay un canal argentino de resúmenes, lo hay visto, ¿no? ¿Cuál? Te lo resumo así nomás. Te lo resumo así nomás. Que es maravilloso. Ya, por si hay alguien que vive en Marte y no ha visto eso. Ya. Que se meta y los vea porque son muy entretenidos los resúmenes. Efectivamente son resúmenes y son muy graciosos, además. Y hay un... Tiene un resumen que lo vi de 15 minutos de María la del Barrio. El tipo resumen 15 minutos la serie. Igual es resumible. La serie. La teleserie. La teleserie. Y es muy divertido como lo cuenta. Así que les recomiendo por lo menos ese video. Si es que eso lo han visto los de... Quizás los de Game of Thrones. Grande Pa. Son muy chistosos. Ay, tengo nostalgia con Grande Pa porque había una niña que si... Una de los personajes era la Angie. Y obviamente a mí me decían Angie, ¿por qué? Ah, Angie. La Angie. Porque Angélica en mi casa me decían Angela, entonces como que ya... Ahí está María la del Barrio. María la del Barrio. Está más María... María Mercedes. Para servirle a usted. María Mercedes. Para servirle a usted. De mi familia. Me encanta. No sabemos esas cosas, pero están como en la memoria colectiva. Sí. Porque son partes... Al igual que las teleseries. Hay mucha gente que tiene tele... Que ha visto... Ahí está María Mercedes. Sí, María Mercedes. Hay muchas personas que han visto teleseries acá. Adrenalina es parte ya de la cultura pop. Lo que es Zucupira. Lo que es Romané. El otro día vi al alcalde de Zucupira. Afuera de mi casa. ¿Cuál era el...? El Héctor Noviera. Noviera. El alcalde de Zucupira. A mí me gustaba fuera de control. Yo era de la bando Canal 13. Fuera de control es la mejor teleserie chilena. Para mí. Ha ido a salir la Diente de Oro. La Diente de Oro. Con Duarte y Chumager. ¿Y qué estaban dando...? Cruz Coque como él mismo. Como Cuico y Pesado. Como Cuico y Pesado. Perdón. Tenía que decirlo. Pero espérate. ¿Y qué estaban dando en paralelo en ese minuto en el sete? Antes existía esta cuestión de que en el... Ah, yo veía la fiera. Por eso nadie vio Fuera de control. Yo vi la fiera, sí. Obvio. Sí, demás. No, pero también vi Fuera de control. ¿Por qué vi Fuera de control igual? Es que la dieron muchas veces. Después de que la dieron, la repitieron eternamente. La dieron por lo menos tres veces, seguramente. Después dieron algo popular que era parte de la vida de todos. Era... Como Mar Paraíso, ¿no? Mar Paraíso... ¿En el 13 o en el 7? ¿Y cuál era la que hacían en...? Porque había una Mar Paraíso, que no sé si era la que estaban en Mar Paraíso. Y otra era... Y había otro en Iquique, que no me acuerdo. Playa Salvaje. Playa Salvaje. Con... Ahí entre medio salió esa baleta. Era bacán. Era bacán. Ahora como que las teleseries son tan serias. Son tan... Bueno... Salvo... Hablando de temas así como, no sé, pero... Falta de sangre. Su cupida era graciosa, pero ahora son cuáticas las teleseries. Pero es que son nocturnas. Inventaron el género nocturno y ya... Ahora quieren hacer puros como Twin Peaks. No sé. Y como ahora la gente ya no... No tiene tanto tiempo. Bueno, algunas personas, porque hay gente que todavía ama con furia las teleseries. Sí. Pero con... Las turcas. Yo creo que vinieron a reemplazar a... A hoy Zabaleta, que estaba... ¡Uuuh! Qué joven. Había una teleserie que salía a Telepisa. Era Amor a domicilio. Esa fue post... No sé. Yo no sé. Yo tengo muy mala memoria, pero recuerdo como hechos. Recuerdo las teleseries, pero no me acuerdo en qué época era. Ahí estaba la teleserie. ¿Cachai qué? Y ahí por primera vez salió esta chica... Alejandra Herrera. Alejandra Herrera, sí. ¿No fue en Adrenalina? Y después fue... Alexis Opasso. Parece. O fue después de Alexis Opasso. Tienes pésima memoria. Bueno, da lo mismo. Me caen bien todos ellos, pero Cultura Pop. Los Venega a las 12 y media. ¿Cómo? Los Venega. Sí, es que eran un horario de que uno vea al colegio, ¿no? Yo veía muchas series, porque también daban Nettie Stacey, Daman Will & Grace, daban series así. Y después a mi vida llegó Sony Entertainment Television. No, tuve cable hasta muy avanzada. ¿En serio? Ahora, no. No, tuve cable como a los 25, yo creo. Y me acuerdo que cuando lo instalaron, vi todo el día tele, como que marcaba en la revista, porque había revista para marcar la programación. Y marcaba así como ya, ahora van a dar una película, no sé. Porque me acuerdo que vi Real Cool World, que es una película súper antigua que actúa al Brad Pitt. Y es como, mezcla como animación y personajes reales. Y la canción principal es de David Bowie. Entonces, quería tanto verla, nunca la había visto, que anoté ya. La vi, me acuerdo, tengo así como muy buena memoria con eso. Marqué esa película y marqué como 10 películas más. Y era así como que pasaba viendo todo el día tele. Pitt y Pitt. La Ángela González dice, yo también, todas las que dijo la Angélica. Sí, pues que era parte de... Pitt y Pitt, no me acuerdo de eso. Era como de Nickelodeon. Pero yo me acuerdo de que cuando chica, lo que yo hacía era... Terminaba de almorzar y me iba a ver teleseries. 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 Yo era cuático, me ponía a ver teleseries. Y ahí no paraba hasta las 7 de la tarde, que daba la teleseries de las 7 y media. ¿En qué minuto estudiaba, Angélica? ¿Quién estudiaba? ¿Quién hace eso? No, en mi tiempo yo nunca estudié. No me iba mal. No fui la alumna más destacada, pero... ¿Cuál era tu promedio en...? Ahí está, la aventura de Pitt y Pitt. Nickelodeon, po. Sí, eso no, yo no la veía. Yo vi Bob Esponja. Yo tuve cable de muy chica, desde que... Pucha, donde estaba Metropolis Intercom y competían con BTR. Ya. Igual siempre estuve con BTR, pero... No le hagas sponsor, no te están pagando. No, malditos, sucios. Porque antes el cable era hermoso. Antes el cable tenía muuuuuchos canales y estaban todos mezclados y eran felices. Y existía un canal que se llamaba The Big Channel. Y ahí daban muchos... ¿Cómo se llama? The Big Channel. Y daban monitos bacán todo el día. Había uno que se llamaba como... ¿LocoMotion? No sé. Pero creo que era como de una antena, como DirecTV o algo así. Pero alguna vez lo vi cuando iba a la casa de una tía. Esa era mi forma de ver cable. Pero está bien porque muchos jugábamos Nintendo en la casa de alguien, de algún amigo que tuviese eso, porque el Nintendo también es parte de nuestra cultura pop. La serie, la televisión, Carrusel de Niños. Ah, esa sí la vi, por supuesto. Obvio. Qué manera de sufrir ahí. Igual era extraño que en un colegio fuera gente de clases sociales tan diferentes. Es como fuera de control. Es como una ficción porque... ¿En qué colegio o liceo van a ir como cabros muy cuicos y cabros muy pobres? Así que no tienen ni pa zapatos. No sé. En un mundo ficticio, raro. Pero a mí me encantaba. Bueno, era mexicana. Debo decir que... Era muy buena. Pero me pasó... Porque después dieron la otra que era el abuelo. Carrusel de las Américas. El abuelo y yo. Sí, me encantaba. Con... Con... Con Gargacía. Y ahí yo quería puras boinas para... Me vestí literalmente como... Traté, intenté pobremente. Yo creo que todas las chicas intentamos... Todas queríamos ser cómodos. Como abrigos. Voy, no sé. Y después llegó... Y así quedamos. Llegó algo pop que nunca pudo entrar en mi corazón. Y nunca lo acepté. Suena a drama. Que fue Mecano. Ah, no. Mecano, Gingos... Y... Estos programas de televisión. Porque también existió como Generación 2000. Y no sé qué cuestión. Y bailarines. Pero nunca lo acepté. Porque ahí yo estaba más como en tu parada. Es no... De que loco. Yo no me junto con nadie. Que escuche cumbia. Olvídalo. Porque no sé. O música en español. No me gustaba mucho. Es que en la Che... Para mí no. Pero ahora yo me arrepiento. Ni en los matrimonios. Yo me arrepiento. Porque ahora quiero que voy a los matrimonios. Soy la única que no me hace las coreografías. Pero... En los matrimonios. En las fiestas. En los cumpleaños. En las fiestas de la pega. Oye, hasta en la Blondia hacen las fiestas de la Kits. Y ponen... H. Y son todos felices. Sí, y yo no soy... Yo no soy feliz. Es como... Porque fui un snob. Fue un estúpido que rechazó esa música. Y ahora... Ahora la... Igual me caen bien. Porque uno como que expande la mente. Y sabe de que... Si me gusta esa música no me define como humano. No es así como cuando uno es adolescente. De que uno tiene que como... Como que los adolescentes son absolutos. Sí. Y mantienen... Necesitan mantener una... Una identidad. Una imagen hacia el resto. Y que no lo confundan en nada. Y uno se encasilla en que... Yo soy Britpop. Y solo me gusta la música británica. Y soy un imbécil. Y soy una estúpida. Pero... Ahora como que me cae bien. Hasta como me cago de la risa. No me la sé tampoco. Porque... Pero hay muchas personas que me dicen... ¿No conocías esa canción? Es como... A mí ahora me ha pasado con los reggaetones. No, no sé. Vamos en el auto con unas compañeras de la pega. Y ponemos una lista classic reggaetones. No sé. Como de típica de Spotify. Y la chiquilla... Y yo así... Es súper buena. Pero no la cacho. Pero cómo no la... Lo siento. Soy novata. Soy novata en esto... Solo conozco... En esto popular. Pero este es un consejo para los adolescentes. Si es que hay algún adolescente que no escucha. O alguna persona menor de 24 años. No están ni ahí. Ellos te van a venir a dar clases a ti. De aperturas. Sí, está más abierto. Tú dices... No, porque igual los adolescentes son cerrados. Pero yo me tinca que yo ahora... Hay una generación como más... Más abierta. Sí, que no es tan sesgada. Aparte tienen más acceso a más cosas. Bueno, sí. A diferencia de uno. Sería estúpido. Sería muy estúpido que no lo permitan. Pero igual hay un nuevo... Un New Pop. Y este nuevo pop es... Ariana Grande. Taylor Swift. No sé quién más es popular. Bueno, aparte de Paloma Mami. Que es lo más nuevo que conozco. Porque... Pero me gusta mucho... La Billie Eilish. Billie Eilish. Me gusta mucho... Este... Harry Style. Ah, ya. ¿Lo habéis escuchado? Sí, sí. Me encanta. Me encanta Harry Style. Es... Es bacán. Me gusta... Pero su música... Para... Su música. Bueno, yo igual siempre he sido como... A pesar de tener MTV desde siempre. O sea... Que es no. O sea... No, desde que siempre tuve... Siempre he sido muy mala para ver videos. Musicales después de... Del mundo de estudiar. Después del mundo del cable. Claro, después del mundo del cable. Si ya no existía MTV con videos musicales como era correspondiente en aquella época. Dejé de ver muchos... Muchos... Videos. Y como que salían videos en YouTube. Pero tampoco me interesaba. Como que en YouTube me interesa ver... No sé... A Niki Tutorials. Ah, perfecto. A Jeffree Star. No sé... Ver un video tutorial de algo. Ya. Pero ver así como videos... Como que hace mucho tiempo que no estaba viendo. Ah, perfecto. A mí sí me gusta. Igual he visto. Pero así como que si sale una nueva canción. Es como que sacaron un video. Me da lo mismo. Y me ha pasado mucho de que, por ejemplo, cuando fui a ver a Kaiser Chips, con la primera vez que vinieron de Teloneros de Ariem. Que obvié... Ariem yo era como que... Fuimos juntas de esa vez. Sí, sí. Y fue terrible porque queríamos mucho ver muchas canciones de Kaiser Chips. Estuvieron una hora. Igual bien, una hora. Sí. Pero uno quería más. Pero yo quería más y yo decía... Ya, hasta soñé con ese momento. Y yo, hasta que no fui al concierto, no cachaba cómo era el vocalista, por ejemplo. ¿En serio? En serio. No tenía idea. Igual me pasó con... En Ricky Wilson. ¿No ha sido? Y me pasó con... Me pasó con Random Flowers. Que hasta que no los vi en vivo, fue como... Ah, mira, Random Flowers. Es bien guapo. Igual. Están cachadas. Igual está guapo. Pero es cuate que... Oye, está flaco ahora el Ricky Wilson. No, es que cuando lo vi después a Kaiser Chips en Lollapalooza, fue como... Que lo hicieron a este loco, así como que... Yo los vi después como... Este loco se fue a la droga mala, así como que... Yo los vi como en un show del Fauna o algo así, como que tocaron en la cúpula. Después, al tiempo. Estaba muy flaco. Estaba flaco, pero no tan flaco. Porque ver a Jarvis flaco es normal. Lo hemos visto con más pelo, nomás. Claro. Jarvis Cocker de Palp. Estamos hablando como cosas muy... Muy íntimas. ¿Qué saben de Jarvis Cocker? Hay algo del pop que ya hayas vuelto a rescatar y que lo quieras. Por ejemplo, a mí me gustan mucho NSYNC. A mí me gustan mucho los New Kids on the Block. Esos son como súper... Súper abuela. Old pop. Pero son la primera boy band, para mí. Son la primera boy band anglosajona. Así como blanca. Sí. De Boston. Y a Joe le gustaban las Oreos. Siempre digo eso. A mí me gusta mucho Take That. Los amo. Y Robbie Williams. Y para mí son máximos. Pero me gusta Britney Spears. Ya. Ella es tu... Y bacán. Y fui a ver a Britney Spears en vivo. Cuando vino a Chile. No baila, no canta. ¿Cuándo vino? No me acuerdo. Hace como... Hace como siete años, ocho años vino. Vino a Chile. Después vi a Lady Gaga. No, después vi a Madonna. Ya. Y Madonna... La loca... Baila. Bacán. Ya. No estaba cantando mucho. Ya. Y después fui a Lady Gaga y quedé... Impactada. Impactada. Porque la loca baila, canta. Es seca. Tiene una conexión con el público. Y para mí ya esa... Ya como que... Destronó. A Madonna. Sí. Pero Madonna... Igual es una sola. Así como... A mí me gusta mucho. El otro día me di cuenta que... Me gustaba mucho. Es que Madonna tiene muchos más años de trayectoria. Y tiene mucho más material para gustarle a la gente. Y porque es pionera. ¿Cachai? En actitud. En... En todo. En todo. Pero... Lady Gaga... Brilla por luz propia esa mujer. ¿Qué es? Escuáticamente bacana. Así como talentosa. Increíble. Y darle envío para mí fue como... ¡Wow! Después vi a Robbie Williams y fui muy feliz también. Y no sé qué otra cosa pop he visto. Yo quería verlo. No... No sé por qué. No tenía plata. Probablemente. Me la gasté en drogas. Probablemente no me alcanzaba el dinero. No. Estoy muy triste porque mi Harry Style que... Tenía un prejuicio con este niñito. Un prejuicio en el... ¿En qué sentido? En el sentido de que... Nunca se me ocurrió escuchar a esta banda de los One Direction. Así como que... Música de adolescentes. ¡Ay! Prejuiciosa. ¡Qué prejuiciosa! Igual lo sé. Pero es que tienen 14 años. Son tan chiquititos. No sé. Y vinieron a Chile y hasta que la Bárbara, una amiga que estuvo hace dos semanas, otra semana de atrás, Ángel de la Moda, me dijo Angélica Sergi que escuché a Harry Style y me encantó porque es una mezcla entre Dave y Bowie. Dave y Bowie se cruzó con Brandon Flowers y salió Harry Style. Y fue como... Interesante. Lo escuché y fue como que... ¿Por qué me gusta este pendejo dos semanas después de que estuvo en vivo en Chile? Así como... ¡Guay! ¿Por qué? Y ahí como que me desprejuicé y ahora me gusta el K-pop. Ah, ya. Muy bien. Fue un paso importante entonces. Y me gusta Dua Lipa. ¿Cómo se va desprejuiciando con cierto artista? Y vas como... Bueno, a mí me pasó... Déjame seguir hablando de J Balvin, pero... No, sí, está bien. Fue como lo que desencaenó también otros gustos. Yo ahora escucho hasta Bad Bunny. ¿Y te gusta Bad Bunny? Sí. ¿A Félix le gusta Cali? ¿Está bien? No sé... ¿No le gusta? ¿A ti no te gusta? Es que no me atrae esa música, no me gusta mucho el estilo. Ah, ya. Igual es difícil. O sea, como su voz es... Sí, no es un estilo que me guste porque me pasa de que... Me pasa lo siguiente. Harry Styles igual tiene como una onda medio nostálgica de la vida. No sé, igual es más... Eh... Medio... Medio trip-hop para su bola. Ya. Entre comillas, obviamente. Sí, sí. Eh... Y ese estilo sí me gusta. Me gusta el trip-hop porque es que te baja, ¿cachai? Ya. Pero me pasa de que el hip-hop, lo que hace J Balvin, que no sé qué estilo es hoy... Reggaetón. Bad Bunny, que es un... Neo-reggaetón, le digo yo. Soul, new, reggaetón. Trap. Trap. Ese estilo en particular me hace sentir mal. Me baja el ánimo. De verdad. Y me asusta porque tengo igual mi prejuicio mental de que veo como un poco agresiva. Es como que te van a balear. Sí, me van a balear. Qué prejuicio. Me van a asaltar. Lo sé, lo sé. Es una estupidez y tengo... Pero es una cosa de que, pucha, no es de que yo vaya a cruzar la calle... Bueno, no sé. Cruzar la calle si lo veo. Podrías cruzar la calle ahora. No, no, no. Es que más allá de eso. Es algo que no sé cómo lidiar. Porque es una cosa muy... Puede ser una cosa generacional. Es muy visceral, ¿cachai? No es algo de que lo tenga así. Yo no quiero ser prejuiciosa porque obviamente mi mente me dice y yo sé que está mal. Pero escucho esa música y me baja el ánimo mucho. Y no sabes cómo enfrentarlo a lo mejor. Y estoy así incómoda y no sé cómo enfrentarlo. Y además se me viene a la mente y se debe juntar inconscientemente este prejuicio del referente que de dónde viene, ¿cachai? Qué fuerte. Todo lo que te provoca Bad Bunny. No, no, Bad Bunny. El trapo en general. Esa música, ya. El trapo en general. Igual es tenso porque tiene una estética. No solo él, sino que todos los artistas. Y sí, yo pienso así como ellos están como todo el día con esa ropa. Como que todo bien. Pero es como... Lo encuentro tenso igual. Me gusta la música. Pero es como que a veces siento que tengo que ponerme en actitud como... Más violenta. Ponerme los lentes. No sé. Es una estética completa. No solamente es música, sino que también es actitud y ese estilo. Es como todo un... A mí esa música me salvó recientemente un periodo muy oscuro y bien. Y bien. Sí, le tengo mucho cariño. Me parece bien. No sé, yo como que lo más reggaetón es... Daddy Yankee. No, es que sabes que soy muy ignorante del reggaetón. Daddy Yankee no me gusta. Y... Pucha, lo siento, gente. Es una cuestión de que ya también... No te gustó en su momento tampoco. Es cosa de gusto también. Pues no me gustó en su momento. No me voy a obligar. Pero me gusta... Calle 13. Que... Atrévete, tetetet. Eso todavía está en boda. Pero eso no. ¿Todavía sigue? ¿Todavía funciona o no? No, y voy a la tatita. No, no. Es que hay dos mundos. Y aquí es donde nos separamos en ese sentido. Porque ya estamos en el lado donde está el reggaetón. Y lo que está más masivo acá en esta zona. Y que ya ha sido transversal. Ahora... No sé, Beyoncé está cantando trap y reggaetón. Y toda esta cuestión. Pero está el otro mundo que ya sigue siendo el mundo pop y feliz. Así como con acordes más pegajosos, más chiclosos. Y creo que por eso me gusta el K-pop. Ah, porque funciona un poco... Porque sigue siendo como la cancioncita alegre. ¿Cachai? Así como... Te entiendo. Pero igual está pasando un fenómeno que te quería comentar. Porque, bueno, lo que te decía que iba a ver a estas bandas como Britpop ahora. Bueno, les cuento que voy a ir al Primavera Sound. Que es un festival que es en Barcelona. Ahora a fin de mes. Y lo interesante de ese festival es que siempre es muy alternativo. No sé, alternativo igual tienen cosas mainstream. No sé, el año pasado Cabeza Cartel era Artic Monkey. ¿Mainstream es pop? Sí, como... ¿Como pop? Sí. Lo que estamos hablando ahora es el que estamos atesorando y que estamos aceptando. Lo mainstream. Lo mainstream, sí. Sí, porque hay que aceptarlo mainstream. Hay que aceptarlo. Si te gusta, acéptalo. ¿Qué tanto? No hay ningún problema. Pero a mí me gusta Gilda, ya. ¿Qué? Murió la loca, pero igual me gusta. Todo bien. Todo bien con Gilda. Bueno, y el festival siempre fue como, por muchos años, muy alternativo, muy de nicho. Se ha ido ampliando con los años. Creo, bueno, no sé, yo fui al del año pasado y mucha gente, entonces, como te contaba, los Cabeza Cartel eran como Arctic Monkeys, también Nick Cave, que igual es como bien alternativo, pero estaba lleno, repleto. Y este año, como que hubo un quiebre un poco, y claro, Cabeza Cartel es como, originalmente estaba Cardi B, y ahora la bajaron porque no puede ir, no sé, va la Miley Cyrus, va J Balvin, también va Robin, que es una sueca, pero es pop también, pero es súper alternativa. Es bacán, Robin, escúchala. Es maravillosa. Y también está Jarvis, como que se reúne Stereolab, que es muy alternativo. ¡Qué antiguo Stereolab! Encuentro maravilloso que fusionen como estos dos mundos, y de hecho, la bajada del festival este año es como The New Normal. Entonces tú estás de acuerdo y aceptas, porque mucha gente se quejó en el Lollapalooza recién pasado, de que hayan invitado a participar a estas bandas que es Villa Cariño, que es Américo, la misma Paloma Mami, y la gente así como que, ay, ¿por qué invitaron a Américo? O sea, Américo no me gusta particularmente, pero finalmente igual responden a que el mercado latinoamericano estuvo Juanes, a mí no me gusta Juanes. Eso, y estuvo Juanes. No, yo no habría ido, yo nunca he ido a Lollapalooza, la verdad, no... Y ahí le viene el esnubismo de que, ay, solo me gustan los españoles. Es como, si se hace en Europa, sirve, si no, no. Ahí vería a Juanes, ah, no, jamás. Ahí vería a Juanes. Ah, no. Ahí sí vería a Juanes, no, pues, pero ya da lo mismo. Se dice, bueno. El punto es que en este, en este, porque son festivales y son muy entretenidos. Sí, obvio. Estamos de acuerdo y que es súper caro en Lollapalooza. Es súper caro para un mercado, pero la gente aquí en Chile ya se acostumbró, ya se adaptó a pagar caro por los conciertos, así que, y desde años memorables, así como, no sé, desde la primera vez que vino a YouTube, que pesaron los precios muy, muy caros, y porque son shows más grandes también. A propósito de pop, hay que hablarlo, de Michael Jackson, cuando fue lo del documental, cuando recién salió el documental. Hace como tres semanas. No, un poco más. ¿Cuánto salió? Como dos meses, yo creo. ¿En serio? ¿Tanto ha pasado? No sé. Bueno, la cosa es que, como vi el documental, terrible, pero ese, me acuerdo que busqué noticias como que hay en YouTube de cuando Michael Jackson vino a Chile, para ver si andaba con niños, porque lo filmaban, así como bajando del avión, y entre medio me quedé pegada viendo las noticias de la época, que era muy entretenido por el look, por como que la gente era diferente, éramos súper diferentes, como éramos más inocentes, había como, por ejemplo, el tipo canceló uno de los shows, y la gente así como, ay, que se ha creído este gallo, o, no sé, posterior al show que dio, alguien decía como a cámara y dijo, las mejores siete lucas que he gastado en mi vida. Siete lucas. Siete lucas. Siete lucas. ¿Cachai o no? ¿Eso cuándo fue en el noventa? ¿Noventa y tres puede ser? ¿Noventa y tres? ¿Cuándo? Yo me acuerdo, sí. Yo, cuando vi a Morrissey. O sea, me acuerdo, era muy chica, ¿no? Sí, a Morrissey yo me acuerdo la primera vez que vino y yo lo vi por diez lucas, en el estadio Victor Jara. Yo me acuerdo que Bjork, la primera vez que vino a Chile, me fue muy emocionante, porque vino un 25 de agosto que fue justo al día de mi cumpleaños. O sea, yo siempre lo voy a recordar, me parece que fue en el noventa y ocho y costó diez lucas, diez lucas la entrada, y era harto igual, mi hermana me regaló la entrada. Sí, pues era mucha plata. Me acuerdo cuando vino Estéreo, yo los vi también por diez lucas y fue una tortura juntar la plata. Fue terrible, así uno... Bueno, pero ahora los precios ascienden a cien lucas, ciento cincuenta lucas, quinientas lucas, mil pesos, quinientos mil pesos. Esos demasiado dinero para ver a un artista y encuentro por muy, por muy Paul McCartney que sea. Sí, no. Es como, amigo, mejor cómprate un pasaje, te vas a Inglaterra y aprovechas de ir a cruzar la calle. Sí, eso hago yo, pero no Paul McCartney. Ya, pero igual el Lollapalooza yo siento, porque también ya tenía el prejuicio, snob de no, snob, ta. El prejuicio del primer año que era como que, ay, qué paja estos recitales donde hay tanta gente, ¿no? Y como que no disfrutas bien ver a un solo artista. Me gustan los eventos dedicados, ¿cachai? Pero después cuando fue el segundo año es que la atmósfera era tan hermosa, la gente era tan... Se portaron de forma civilizada. Estaban todos tan compenetrados y con un ánimo de escuchar buena música. Obviamente no todo el mundo puede conocer a todas las bandas. Obvio. Si es que hay personas que sí son melómanas y que conocen a la mayoría de los setlists que existen, hay, pero la mayoría de las personas que estaban ahí iban con un ánimo de pasarlo, la raja, lo iban a pasar bien, iban a ver a sus bandas y de las, no sé, de las 50 bandas, de las 30, no sé qué bandas que habían, sí o sí igual iban a ver a 3, 4 bandas que les gustaban mucho. Y de todas maneras el precio paga eso si es que lo dividimos en 4 eventos únicos. Lo que pasa es que los festivales son experiencia al final. Eso, es experiencia. Y no sé, si querés ver una banda te quedas un rato adelante, haces como... O sea, si querés hacer ese sacrificio, lo haces, pero la experiencia es lo más interesante. Yo no voy a Lollapalooza por una cosa de precio, pero voy a otros, a los faunas, que ahí también hay temas, porque además no, pero también hay temas ahí, por ejemplo, de producción, para comprar cosas, no sé. Es que yo siento que los festivales son buenas alternativas, sobre todo a la gente que le gusta la música o a la gente que quiere conocer nuevas bandas, que es una buena opción. Aquellos que critican a las personas que van a estos festivales, o sea, amigos, cierren la puerta, vayan a acostarse, get a life, exactamente, así como consigan una vida y vayan a Twitter a odiar al mundo, porque en verdad ir a los festivales, si lo pasan bien la gente, bacán, que la pasen bien. Y lo mismo pasa con el Festival de Viña, que es un festival súper pop. Eso es lo más pop de Chile que existe. Con gaviota, con público, con aplausos, chiflíos, monstruo, no monstruo. Monstruo, no monstruo. Y traen bandas que a muchas personas, es súper difícil dejar felices a todas las personas, así como que todos los invitados van a ser del gusto de todos, es imposible. Pero lo bueno es que aunque sea, aunque traigan al viejito Ñecla, que fue exitoso en los ochenta y que las mamás lo amaban, lo que pasó ahora con... Recastling. Claro, Recastling. O lo que pasó con los Backstreet Boys, así como que después de veinte años que... Volvieron. Volvieron. La gente estaba eufórica, feliz. ¿Te gustaban los Backstreet Boys? No, es que era en mi época 100%... Oh, y si yo igual alguna vez escuché algún cassette... Yo también les tengo harto cariño. Lo que pasa es que la música pop igual es... Aunque no te guste algo pop en este minuto, lo más seguro es que si lo escuchas en diez años más te vas a acordar y lo vas a encontrar entretenido. Así de simple. Yo creo que eso pasa con los Backstreet Boys. Y eso es lo que pasa con los Backstreet Boys, como que no los aproveché en su momento, no me gustaron en su época, pero en ese tiempo como que yo aceptaba más a las Spice Girls. Ah, ya, porque eran británicas. Es que eran británicas, que estúpida. Ay, señor Jesús, perdóneme, gente así, lo sé, era muy imbécil. Pero... Pero de todas maneras, si hubiesen sido gringas, igual me hubiesen gustado probablemente. Porque siempre ha sido muy girl power, que me gustan las minas en grupos. Sí. ¿Cachai? Siempre me gustó, no sé, Garbage. Me gustaba República. Ah, República. De Carrias. Me gustaba... Elástica no me gustaba. ¿Alguien cacha República? Nosotras. Googleé, Googleé, mija. Ya, pero siempre me han gustado mucho las mujeres cantantes. Porque me gustan las voces de mujeres. De chicas. Sí, de chicas. Siempre ha sido así como... Está bien. Bacán. Entonces, eso. Pero volviendo al tema... Nos debíamos, nos debíamos. Viña del Mar ha sido muy entretenido. ¿Cuál es el festival de Viña del Mar que más te ha gustado y que te ha tenido pegado? Yo no me sé los años, pero sí recuerdo a los artistas que he estado esperando hasta tarde. Yo fui una vez nomás. O sea, recuerdo al que fui. Que fue cuando vino Franz Ferdinand. Ah, y aquel año en que vino YouTube, ellos vinieron a... Ah, verdad. Sí, es cierto. A telonear a YouTube y el festival de Viña aprovechó la instancia y al tiro cruzó líneas y lo invitaron a estos chicos. Qué heavy que hayan venido. Qué heavy que haya venido Franz o Morrissey. Lo encuentro como... Pero es que ahí responde a que es un festival pop para todo público. Muy transversal. Muy transversal y... Y que le gusta a todo el mundo igual. O sea, Juan Gabriel, Marco Antonio Solís... Le gusta a la gente... En un mismo escenario con los Vax... No, obviamente no el mismo día, pero... Pero están ahí. Tenía... Se cruzó Celia Cruz con... No sé qué. Con Morrissey. Así como que entretenido que pasan esas cosas. Es como... Eso es lo que habla así como una cuestión más democrática. Hay para todos. Sí, y la gente cuando también hay mucho odio con eso, con... Ay, ya, ahora las bandas anglos no son las que venían antes. Chao. Chao, esa es la mierda. Me cargas. No, no. Es que la gente que para qué imita esos comentarios en general en la vida. Es como... Y ahí pasa otro tema también. Es como amigo no se amar y decir no lo van a pescar. Es lo que pasa también ahora con muchas personas que... Se están enojando con las redes sociales porque se popularizan muchas de las bandas o de las cosas. Porque ya en el fondo como que no hay gustos o series o animaciones o artistas que sean de cultos exclusivos para alguien. Como en aquel entonces donde no había una red social que masificara o un internet a la mano de todas las personas. Pero hay personas que todavía así como que no quieren que se popularicen ciertas cosas. Porque la quieren como para ellos. Porque atrás quedó ese tema de que... Ay, no sé, yo los escuchaba de antes. ¿Qué te acordás de eso? Esa... Ah, sí. Ese clásico así como... Ay, es que yo veía esa serie antes que llegara a Chile. Era como... Ay, qué pesado. Por ejemplo, a mí me gusta mucho... A mí me gusta mucho Twin Peaks. Que es una serie de David Lynch. Que también es muy alternativo. Un director de cine bien alternativo en realidad. Sí, bien detendible. Su serie fue hace como... La original fue hace como 27 años. Y volvió. Pero es muy divertido porque todo el mundo dice que vio Twin Peaks. Porque ellos... Todos vieron Twin Peaks en el Canal 13. Obviamente no entendían. Pero me da mucha risa cuando la gente cuenta. Y todos vieron Twin Peaks. No sé si... ¿Cómo Transpo? Pues Transpo lo daban en el 13. Pero... ¿Pero será real o no? Porque puede ser ese... Ay, no es que yo la veía antes que... Da lo mismo. No, no la entendía y tampoco. Bueno, nunca. ¿Tú no la entendiste nunca? Es que... Es libre interpretación la serie. Ah, entonces... Todos pueden decir que la entendieron entonces. Obvio. Porque muchas de las series que ahora están como muy de moda, Nivea, la Friends, Salvador por la Campana, la daban en la tele. Sí. Acá, televisión abierta, con doblajes muy graciosos. De hecho, para mí fue muy sorprendente verla en inglés con subtítulos. Eso debe ser muy freak. Porque uno estaba acostumbrado a verlo en español en doblado. Pero es como ver El Príncipe del Rap. Ese yo lo he intentado ver en Netflix. Y es muy raro verlo en inglés. Porque uno está acostumbrado a la voz. El Príncipe del Rap. Esa es muy buena. Al fin llegué a una mansión de los más elegantes. Televijaltox y zapos. Potenzialmente. Son muy entretenidas esas series. Pero ahora me sorprende de que gente... O sea, como que la hayan traído de vuelta. Y que esté... Tú vayas a H&M, vayas a Sara, vayas a Forever 21. Y está ahí. Sí. Entonces... ¿Qué hace que las cosas vuelvan? ¿Qué hace? No, es como que... Más que la nostalgia. ¿Qué te pasa cuando ves a un niñito de... A una niña de 14 años que anda con la polera de Friends? ¿Es como raro o no? No. O sea, es que es parte del mercado también. Responde a la... Responde a la oferta y la demanda. Porque siento de que ahora... Alguien... En algún punto esto... Tú eres influencer, por ejemplo. Ah. O no sé cómo te defines. Pero tú, por ejemplo, traes este tema a conversación. Y alguien pequeño que te escucha o alguien adolescente dice... Oh, Friends, no la he visto. La voy a ver. O qué onda. O a lo mejor... Solo viste en la polera. Oye, véala. Es súper entretenida. Yo la voy a ver. Es súper entretenida, de verdad. Pasan el tiempo muy felices. Pero ahora también tenemos... Porque siento que... De alguna manera ahora todo es popular. Todo podría ser popular. Todo es pop para mí en este minuto. Todo es popular. Todo está masificado. Todo, 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 todo. Me pasó que cuando partió recién Game of Thrones... Eran pocos las que lo veían. Y ahora es que todo el mundo la ve. Todo el mundo. Y me hace feliz. Y por otro lado me hace... Me pone triste porque hay más... ¿Qué te pone triste? Que hay más spam. ¿Cómo spam? ¿Cómo todo el día hablan en todos lados? No, 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 no. O spoilers. Hay spoilers. Ah, spoilers y spamean. Claro, es que hay spoilers en todos lados de las series. Y es como... Pon la mierda, quédense callados. Es como que... Yo tengo un tema ahí... Es complejo. Es complejo eso. Es complejo eso. Porque tengo que meterme en un... Ponerme bajo una piedra, bajo un... Es que yo siento que Game of Thrones es la última serie donde va a ocurrir como este fenómeno. ¿Por qué? Es que ahora todo es streaming. ¿Cachai? Entonces tú, por ejemplo, no sé... Cuando estrenen Stranger Things, la gente la va a ver en un día. Y van a empezar a espoliar a la semana o antes. Pero es como a tu criterio. Es como tú podías haberla visto antes. ¿Tú crees que no? En cambio HBO la da los domingos a las 9 y el que no la vio jodió. Y porque además, sobre todo en la última temporada, es como ver partidos de fútbol. Yo por lo menos lo he vivido así. Que voy a la casa de mi papá, invito a unos amigos y estamos así como... Como, Aria, no sé, o John, ¿qué te pasa? ¿Tú crees que no se va a repetir ese fenómeno? No tan fuerte, no sé. Yo creo que es el último eslabón que nos queda. Pero con este mundo tan popular donde todo el mundo masifica las cosas, ¿no crees que sea posible que...? Que pueda ocurrir un fenómeno similar. O sea, de la forma en que me lo planteas, tiene todo el sentido de que cueste que no se repita el fenómeno. Porque ya la mayoría de la gente tiene Netflix. Y no solo Netflix. No es lo mismo que hace 7... Hay más compañías que hacen streaming. Claro, no es lo mismo que hace 8 años cuando partió Game of Thrones. Claro, no es lo mismo. Y... La gente ya... Yo siento que ya adoptó como esta forma de ver serie. Como el Bing Watch, ¿qué le llaman? Como sentarte en tu sillón y ver 5 temporadas, no sé, o una por lo menos en un fin de semana. Es que me parece que cuando partió Game of Thrones en Chile todavía no llegaba Netflix. Puede ser, puede ser. Porque Netflix debe haber llegado como el 2009, no, como el 2012, 2013. Yo creo, sí. Sí. ¿Y explotó? ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Oye, Game of Thrones. ¿Se puede hablar algo o no? O tú eres anti-spoiler, pero... Yo soy anti-spoiler. Me cargan los spoilers. Me cargan así con la vida. Si no se imaginan cuánto traté de... De salvarme de los spoilers de la última de Avengers. Estaba estresada. Así era como, por favor, no quiero ver nada, no quiero leer nada. Me salvé hasta el último día. Y caíe igual. No. ¿Viste un spoiler? Un spoiler. Así como... Me puse a revisar. ¿En Twitter? Me puse a revisar en Instagram. Ah, ya. Encontré... Me puse a mirar unos videos del sensual Spider-Man. Síganlo. Es muy gracioso. El Spider-Man que se pone en la esquina a bailar, a pedir... Un seco. Y me puse a ver, no sé por qué. Llegué a él por una chica que sigo en Instagram. Que publicó una... Una campaña publicitaria que hicieron con este chico. Con el sensual Spider-Man. Y me metí y dije... Yo viviendo en una roca. Dije, oh, tiene Instagram. Pam. Y me metí a revisarlo. Y cuando lo empecé a ver, a revisar como sus videos. A cagarme de la risa. A ver sus bailes sensuales. Spoiler. En uno de los comentarios. A spoiler inmediatamente. No te creo. Y era como, puta la cagada. Pero que el problema del spoiler es cuando no lo avisan. Es como... El problema del spoiler... O sea, el spoiler del spoiler... El problema de la gente... Es que quieren arruinar a la gente. El problema de la gente es que quiere escribir todo lo que hace, ve o... Es el problema. No solo arruinar. Es como... ¿Quién quiere saber lo que opinas y... De lo que acaban de ver? Tienen que esperar. Tiene que haber una regla. Una regla de horas. Y como que después de 48 horas... No sé, de una semana no puedes hacer spoiler. ¿Tú crees? No. Mira, hay foros y páginas donde hacen eso. Que es como... No sé. Una fanpage de Game of Thrones. Por ejemplo. En 24 horas no escriben ningún... Claro. Pero es que igual depende. Porque, por ejemplo... No suben spoiler. Pero en los comentarios sí hay... Y ellos avisan. En los comentarios hay spoiler, por ejemplo. Entonces, tú te subes... Tú lees bajo tu criterio los comentarios. Es que igual depende. Porque si yo me meto a una página de Game of Thrones... Pensando que no van a haber spoiler en una página... Eres muy inocente. Eres muy inocente. Porque eso es otro tema. Pero el punto es como que te metí a ver cualquier cosa... De lo que sea... Y te tiran un spoiler que tiene que ver. Ese es el problema. Yo tengo una amiga... La Carola... Que vive en Alemania. Y ella sufre mucho con Game of Thrones. Porque ella tiene que verlo los martes. Porque ella lo compra como por Amazon. ¿Cachai? Entonces, ella tiene que esperar los martes. Y básicamente ella... Desde el domingo al lunes... Bueno, hasta el momento en que ve la serie... No se conecta. A nada. Y es como... Yo le digo... No te metas a Instagram. A mí me habla como por Whatsapp. Yo le digo... Y apuradita métete a Whatsapp. Porque... Puede alguien mala onda... Como tirarle un spoiler. Así que bueno... Un saludo para Carola. Después le voy a mandar este... Este link para que me escuche. ¿Qué es lo que querés hablar tú? ¿Te ha gustado hasta ahora la última temporada de Game of Thrones? Chicos, pueden haber spoiler. Sí, le avisamos. Spoiler alert. Pueden haber spoiler. Párenlo aquí. No... Nada más porque Game of Thrones es el último... Hasta ahora la última serie que nos tiene a todos... Domingo a Domingot. Los Domingot. Así como... Se viene el último Domingot. Qué heavy. Súper heavy. Se viene brígido. Ya, cuéntame. ¿Te ha gustado esta temporada? La encuentro muy rápida. Muy rápida. Yo sé que hay gente que... Hay gente que es súper como... Apegada a los libros y tiene ese rollo como... Como de que no se ha respetado ciertas cosas. Ya, pero es televisión. Pero es televisión. Eso quería llegar. Que es como... Es lo que hablábamos. Es pop. Es mainstream. Es como... Es televisión, ¿no? A mí lo que me ha pasado... Lo que sí es muy diferente a las primeras temporadas. A mí lo que me ha pasado... Que siento que hay errores muy imbéciles. Y que... Por hacer una temporada corta final... Están apurando mucho... No sé si han reducido... Y lo hicieron por presupuesto. No sé cuál habrá sido el razonamiento que lo hicieron más corta. Y decidieron hacer solamente... Seis capítulos. Estos capítulos tan... Compactos. Y entregar... O sea, resolver... Siete temporadas en seis capítulos. Encuentro de que es extremo. Y que se... Y por lo mismo cometen errores imbéciles. Sí, pues yo... De hecho, me acordé... Antes de que estrenara la serie... El escritor, el George Martin... Él dijo como... Que él se imaginaba dos temporadas más. Y todos dijeron... Ay, pero ¿cómo? Dos temporadas. Es como mucho. Pero en realidad... Todos los conflictos que están pasando... Da para dos... O por lo menos una temporada de diez capítulos. Eso. ¿Por qué? Porque hay errores imbéciles. O sea, viajes como... O sea, más allá del vaso... Del famoso vaso... Que ni siquiera era de Starbucks... Pero imagínate... Los gallos tienen... Dos años... Estuvieron dos años para revisar... Y no fueron capaces de encontrar el vaso... Yo creo que hay algo atrás... Como que Starbucks vendió como mil... Es que ni siquiera era el vaso de Starbucks... Se parece... Lo que pasa es que era del catering del... De los actores, sí. Es muy gracioso porque salió hasta en las noticias... ¿Cuánto hubiese costado esa campaña? Pero ganó mucho Starbucks. Sí, pues Starbucks ganó... Increíble, pero... Sí, heavy. Si hubiesen hecho eso... Si Starbucks hubiese pedido que... ¿Cuánto le hubiese costado? Le hubiese costado como tres mil millones de dólares. Oh, heavy. Es como... Demasiado. Bueno, pero fuera de ese error... Hay temas como... Por ejemplo, ahora los viajes... Onda la... Daenerys viaja como en diez minutos... Entre Invernalia... Dragonstone... Sí, pues llevo al tiro. Así como... ¿Quins Landing? Es como... Y ya están así como... Y en la primera temporada... Como que... Ned Stark llega como en... Cinco capítulos de una hora... De Invernalia a Kings Landing... Y como que se accidenta... No sé qué... Una compañera... Una compañera de trabajo... Me comentaba... Me decía... Mira, a mí lo que más me... Me parecen como... Bueno, lo mismo que estamos hablando... Y que ella... Continúa... Me... Está de acuerdo con esta... Idea de que es muy rápido todo... Y que se comentó... Me decía... Mira, es que... El solo vuelo de los... De los... Dragones... De los dragones... En el momento que llegaron a... Al... ¿Quins Landing? Al... Al... ¿Quins Landing? Eh... Al tiro mataron a un dragón... Así como... Oh, le tiraron un disparo... Y como que... ¿En la otra ni vio? No se podía... No vio... Y no se podía acercar... Y no podía pitearse... De uno a los barcos... Siendo que... Por estar de aquí... ¿Y cómo ahora se los piteó? ¿Por qué? Porque están así... Y viene... Y es como que... Ay, no puede volar así... Siendo que puede hacer un vuelo así... Por atrás... Y quemarlos de una... No, no pudo hacer eso... Hay mucha incoherencia... Esas incoherencias... Que antes no se veían... Porque era una serie... Muy detallista... Muy... Muy rica en... En eso... En diálogos... En detalles... En diálogos... En detalles... De que una cosa... Tenía un sentido súper importante... Todo tenía como... Una razón de ser... Y no había errores tan estúpidos... Como... Que te... Te dispararon... Se te cae el dragón... Y no lo viste... Porque estás mirando al cielo... ¿Qué onda, no? Sí... Pero es que había libros también... Y los libros son... ¿Tú leíste los libros, no? No... Ah... No... ¿Tú quieres lector a Abia? Sí... Me gusta leer... Pero yo tengo el primero... Te lo voy a pasar... Es súper bueno... Es muy, muy bueno... Yo... He leído que es el mejor... Pero... Es... Es más que la serie... Así incluso... Pero... ¿Cachai que... Ese tipo de resoluciones... Son imbéciles... Y que eso molesta al tele... Es como violento... Es violento... Es violento para el fan... Es violento para el fan... Y es violento para el que está acostumbrado... A ver una serie mucho más... Eh... Detallista... Más limpia... Más... Con resoluciones mucho más... Eh... Más... Estilosas... Que te venga y te disparen de una... Sí... Es como... Pero bueno... ¿Y el último capítulo? Alerta spoiler... No... No hablemos de eso... Porque la gente va a sufrir... Va a sufrir... No... Vamos a hacer una pausa comercial... Ah... Ya... Nos dijeron así... Ah... Tiempo... Vamos a dejarlo hasta aquí... Porque los spoilers no están permitidos... Así que... En mi canal de Instagram... Viene que un corte... Corte comercial... Le damos... Eso... No spoiler... ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país... Damos una cordial bienvenida a... Mundo Calzado... La mejor variedad en productos de la más alta calidad... Y con precios especiales para emprender por internet... Compañeros de trabajo o amigos... No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al... 569-3673-4028 Síguelos en sus redes sociales... En Facebook... Mundo Calzado... O en Instagram... Mundo Calzado... Guión Bajo 2019... O también en su web... www.mundocalzado.cl Volvemos... Volvemos... Hola... 1, 2, 3... Estamos de vuelta... Ya dijimos todo lo que... Así como magia de la televisión... Ya... Ya... Resolvimos la vida... Ya sabemos... Ya hablamos todo de Game of Thrones... Game of Thrones estamos listos... ¿Qué es lo último que estás viendo? En televisión... Que no sea Game of Thrones... Y que te tenga muy pegada... Aunque sea una serie antigua... Que quieras traer de vuelta... Y recomendar a la gente... Además... Después de que vamos a finalizar... Con una aplicación recomendada... La serie... La que te comenté... Tuca & Bertie... Ya... De los creadores de Boyack Horseman... Eso está en Netflix... Está en Netflix... Está bien interesante... Y bueno... Y si no... Han visto Boyack Horseman... Se las recomiendo... Porque es un clásico... Al que siempre uno puede volver... Un clásico... ¿Cuánto tiempo tiene? Es un poco triste... No sé... Como 3 años... Eso no es clásico... Es un neoclásico... Claro... Un neoclásico... Yo creo que es... Yo vi otra serie... Bueno... Un poco bajada igual... En realidad... Una que se llama Afterlife... Ya... Que es del Ricky Gervais... Que es del creador de The Office... Ya... Es un poco terrible... La serie... O sea... La temática... Es un poco triste... Pero... Pero a alguien le puede servir... Es de un tipo que... Su esposa fallece... De cáncer... Y él tiene como que... Retomar su vida... Como... Como individuo... Y... Decidió como... Odiar a todo el mundo... Y es maravilloso... Porque... Ayuda como... Enfrentar un poco esos temas... Y... Me parece súper... Y es muy gracioso... O sea... Él es gracioso... Per se... Pero... Hay gente que no lo encontró tan divertido... Pero... Pero él siempre es divertido... Está lo mismo... Ya... Y para finalizar... Para que cerremos esta... Este programa... Ultra pop... Ultra disperso... Ultra feliz... Eh... ¿Tienes alguna aplicación móvil... Que quieras recomendar a la gente? Aquí ya es más random... Porque... Igual los invitados... Queremos que nos... Que nos aporten... Que aporten con su lado un poco más geek... Ya... Pero hablando de aplicaciones móviles... O de páginas web... Eh... Sí, mira... Hay una aplicación que se llama Songkick... Que es... Eh... Yo por lo menos la... La he usado ahora cuando he viajado... Ya... Por ejemplo, ahora que voy a viajar... Sí... La voy a usar... Eh... Es muy interesante porque... Eh... Tú puedes poner lugares... Las ciudades a las que vas... Las que vas a visitar... Ya... Y te salen los conciertos... Que va a haber... Entonces, por ejemplo... Ah... Para los melómanos... Claro... Entonces, por ejemplo... Si pones en Barcelona... Te van a salir los conciertos que va a haber en Barcelona próximamente... ¿Te parecen los de Chile? Eh... No lo probaba en Chile... Muy bien... Es que no... Es que acá... Me llegan notificaciones siempre... Bueno... Aquí lo pueden ver en la pantalla... Sí... Y también además funciona como... Como sitio web... No solo como aplicación... Ah, ya... Es una aplicación móvil y una aplicación web... Súper... Me gustan estas aplicaciones transversales... Claro... Y... Eh... Esa aplicación te iba a mostrar... Eh... O sea... Te quería comentar... Porque... Es muy útil cuando eres viajero melómano... Y para quienes están acá en Santiago... Me imagino que también debe aparecer... Porque si está... Sí, yo también creo... Si reconoce la zona geográfica en que te encuentras... Para poder disponibilizar los eventos que se encuentran cerca de tu ciudad... Debe estar disponible en todos lados... Me imagino que esta aplicación está... Eh... Para sistemas operativos iOS... Y para Android... Para que lo revisen y lo puedan descargar... Si quieren saber... Qué movida y qué música está... Está en vivo en tu ciudad... Claro... Puedes tomar... Puedes agregar... Eh... Ciudades... Y tú... Y ahí las vas viendo... Claro... Vais haciendo como un chequeo de lo que está... El último tiempo... Sí... Que tengo como desactivado algunas cosas de la ubicación... Ah... Ya está bien... ¿Por qué no...? ¿Por qué no me ciego para ti? Acá no pasa nada... Bueno... Con esto vamos a finalizar entonces... El programa... Eh... Este programa de Geek & Cheek... Muchas gracias por llegar hasta acá... Por escucharnos... Gracias a tu Zona X... Por tenernos aquí presente... En este lugar... Entretenido... Sí... Muy divertido... Gracias a la ISA Ultra Pop... Ya lo saben... Ultra Pop.cl... Arroba Ultra Pop.cl... La pueden seguir... Pueden ver sus poleras... Sus diseños... Como les decíamos al principio... Es una... Son prendas... Súper ñoña... Súper pop... Súper mentor... Pero son más allá de la foto... Sino que también tienen un diseño... O sea... Son diseños de autor... Apoya el diseño chileno... Me gusta mucho en ese sentido... Y... Gracias... Nos vemos la próxima semana... Besitos... Gracias... Nos vemos... Gracias por invitarme... Y sigan aquí, Canchip... Odio... ¡Suscríbete al canal!